¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acéptalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me encanta prepararme para salir con vos. ¿Cómo me queda? Mmm, perfecto. Vico, nunca más nos enganchemos mal. Estoy re contenta que nos hicimos amiga. Sí, yo también. Gracias. Hola. Hola, amor. ¿Qué haces? Tengo una noticia. Vico sale con nosotros. ¿Te parece? ¿Qué, te molesta? No, bueno, pasa que como recién nos reconciliamos, quería que salgamos por la primera vez los dos solos. Nada más. Ay, bueno, pero Vico no tiene a dónde ir. Y bueno, así la hagan baboso. Me voy a hacer wakeboard con los chicos en el río. ¿Te parece un poco agudista de tu parte? Eh, chicos, no se preocupen por mí. En serio, vayan ustedes. ¿En serio? Sí, vayan, vayan. Ay, gracias, Vico. Es una de fe. Después te dimos tus mirando. Bueno. Chao. Me la vas a pagar, Joaquín. No voy a parar hasta destruirte. Bonita, bonita, bonita de mar. Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar. Bonita, bonita, bonita de mar. Fráquín, muñequita, bonita de mar. Bonita, bonita, bonita de mar. Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar. Bonita, bonita, bonita de mar. Fráquín, muñequita, bonita de mar. Y estás divina, Luna Cuando Nico me vea, se muere Uno que se acostumbra a ese nuevo look Si no, va a sufrir mucho ¿Me decís lo que te debemos? Es un daño mal a quejas, Sonia Rey Debe ser algo muy serio Porque a pesar de que trató de mantener todo muy en secreto Se supo que tuvo que suspender las funciones Sonia está enferma Pobrecita Debe estar re mal Deocupado, seguro La debe estar llamando todo el mundo Hola, hola, bombones Qué lindas están Miren, tengo una idea ¿Por qué no vamos a la boutique de un amigo mío que queda acá cerca Y tiene una ropa alucinante? Nos encantaría, pero nos acabamos de enterar Que una muy amiga nuestra está enferma Sí, queremos ir a verla No hay problema Pero no, no, vamos otro día, en serio Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor Bueno, están divinas, ¿eh? Chao, peli larga Hola Hola, mi amor Volviste ¿Te tengo una sorpresa? No, 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 Franco Cuando te vea te cuento Ay, sí, mi amor Te va a encantar Sí, sí Cuando te diga lo que estuve haciendo Te va a encantar ¿Valen palabras en inglés? No, ¿cómo en inglés? En castellano Y solamente que esté en el diccionario Bueno, pero es más difícil así Espuma, ¿está en el diccionario? No hay que inteligente, ¿eh? ¿Qué tal, Pablo? Se están divirtiendo, veo Me gusta mucho el escrable Es como el escrable, ¿no? Te presento una amiga, Paula Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Su cara me parece conocida Sí, sí, puede ser Es conocida Me tengo que ir, Pablo Ah, bueno Bueno, nos tenemos que ir Ay, qué lástima La estábamos pasando tan bien Quédate 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 Yo te dejo el auto Te dejo el chofer Así, si querés La podés llevar a Paula Es tu nombre Sí A su casa Ay, a mí me encantaría, ¿eh? ¿Sí? Pásalo bien, chicos Bueno Hasta luego Gracias, hasta luego Lujar, ¿no son colores fuertes estos? Ay, si querés lo dejamos como está, ¿eh? No ¿No? No Obvio que no, Marco Esperá, ¿cómo las ves? Mirá, yo las pintaría así Es en naranja así toda la pared Y con el verde los bordecitos Pero vos estás loco, Nene Lo mejor es Una pared de cada color Y esa Para los grafitis Está bueno, pero yo no sé qué escribir Yo sí sé qué escribir ¡Suscríbete! 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 Esa frase la conozco Esa frase la conozco Ahora te tocamos Maritza no te dejó un teléfono Un e-mail, nada No, no, pero espero recién un llamado Ya Bueno, cuando sepas de algo ¿Me lo pasás? Sí, no te preocupes Es más, le voy a contar Todo lo que hicimos hoy Todo Voy a escribir algo Bueno ¿Te acuerdas que yo te dije Que era imposible describir Cómo te sentías Cuando te gustó un chico? Sí Bueno Te sentís Como te sentís vos ahora Tenés un departamento muy lindo ¿Te gusta? Sí Me encantaría tener uno así Cuando sea más grande Así para irme a vivir solo Ah, bueno Podés venir cuando quieras ¿Cómo andás el tobillo? Ah, ya me olvidé Mirá Qué bueno ¿Qué querés tomar? Eh, ¿puede ser una cerveza? ¿Una cerveza? ¿O preferís algo de esto? Uy, qué bueno Mirá lo que tenés La verdad que ahora no sé cuál elegir ¿Te puedo ayudar? Esto es lo que mejor te va a caer La, 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 la... ¡Dárate calor! ¡Muero por tu amor! No me dejes hoy No me dejes hoy Que te quiero solo a vos No hay nada de moraciones Ya lo dije. Dejen pasar. Vamos de trabajar. Por favor, seguid trabajando. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay, chica! Qué bueno que vinieron. No saben lo bien que me hace tenerla cerca. Soñaron, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te extrañando así como que un poquito a mi chiquita. ¡Ay, hija! Ustedes que piensan en cosas lindas. Mirá, mirá mi pelo. Me hizo maña de crema. No tengo re brillos. ¡Ay, re lindo! Mirá yo, mirá yo. ¿Te gustan mis extensiones? ¡Ay, brutales! ¡Ay, es tan divina las dos! ¡Ay, yo soy tan horrible! ¡Ay, mi lente! ¡Ay, ya va, ya va! ¡Ay, a ver, siéntense, chicas! Pero, bueno, cuéntame un poquito cómo están tus cosas. Peor, peor, peor que antes. Sí, mi papá me llamó para que esta noche vaya a la comida con esa abogaducha. Obvio. Obvio que no voy a ir. Obvio. No, 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 ¿sabes qué? No te lo aconsejo. Porque cuanto más dejes actuar a esa abogaducha, va a ser peor. ¿Y qué hago? Bueno, lo mejor va a ser que vayas a esa cena, mi amor, con tu papá y esa trepadora. Y le demuestre que con vos no va a poder. Te pusiste mal. No, no, pero me tengo que ir. No, te cayó mal. Perdóname. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a hacer lo que siento. No, para, 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 yo estoy bien, en serio. Lo estoy pasando bárbaro, pero me tengo que ir. ¿Y entonces por qué te querés ir si lo estás pasando bárbaro? Porque tengo que ir a ver un partido de rugby con unos amigos, me tenían que juntar ahora. Bueno, ¿y por qué no los invitas para que lo vengan a ver acá? Ay, mi amor, tu hija es divina, divina, en serio, en serio, tiene una seguridad. Y además, un ángel se maneja muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, vos no la conocés, Mercedes, no sabés lo que puede ser enojada. Ay, no, no, no. Es la hija que todo el mundo sueña a tener. Linda, fina, talentosa, inteligente. Ay, te juro que todo el día con ella no lo podía creer, es tan linda. Sí, pero también puede ser muy caprichosa y un poquito tirana, ¿eh? Esperá. Ay, mi amor, es una edad difícil, tenés que comprenderla. ¿Te cuento un secreto? Ajá. Mientras estaba con ella, la miraba y me di cuenta de que podría ser nuestra hija, te juro que me emocioné. Tan linda. Ahora solamente me preocupa qué va a pasar conmigo, cuando se entere quién sos realmente. No, no, quédate tranquilo. Cuando eso suceda, ya se va a ver encariñado conmigo. En serio, yo me voy a ocupar de eso. ¿Te parece? Sí, sí, es solo un prejuicio, se va a dar cuenta de que fue un prejuicio, nada más. En serio, dame tiempo. Ya tengo un montón de programas, vamos a ir a una boutique, vamos a hacer un montón de cosas. Quédate tranquilo. Cuando sea el momento, yo le voy a decir la verdad. Bueno, igual hoy zafamos. Aclaro que no va a venir. Mejor, así tenemos más tiempo. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por ella. Mi amor, no hago más que cumplir con lo que te prometí. Me estoy ocupando de tu hija. Gracias. Te quiero. Ese es Rodrigo, y ese es tu mejor amigo, que seguramente también debe estar en la logia. Tengo otra forma de acercarme a ellos. Sí, va a ser un poco difícil porque sabe que estoy muerta por vos. Sí, se lo dije y no te vengo. Entonces, no sé, va a haber que mandar a alguien que averigüe algo, no sé. Sí, qué sé yo, es buena idea. ¿Y qué crees que haya? ¿Qué te pasa? Me da miedo que me quieras tanto. ¿Por qué? Porque no sé si yo puedo entregarme de la misma manera. No me querés. Tengo enfermo los efectos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Prefiero no hablar de mi vida ahora. Al igual quédate tranquilo porque tengo todo el tiempo del mundo para que te des cuenta que realmente podés confiar en mí. No sé quién es. Hola, atiéndelo. A lo mejor es urgente. ¿Hola? ¿Quién habla? Oh, hijo, que tengo tu teléfono, nena. Soy mía coluche. ¿Me podés pasar con Manuel? ¿Y cómo sabés que está conmigo? Porque no tiene otro lugar a dónde ir. Si no está con mi papá, está con vos. Bueno, voy a ver si te quiero atender. Es mi acoluchi. No sé cómo te podés bancar esta borrera. Hola. Te aviso que te llamo vos porque no me queda otro remedio, ¿eh? ¿Qué te pasa? Quería la dirección de restaurante donde te hacen contar con mi papá. No, no tengo idea. ¿Por qué no lo llamas a tu papá y le preguntas a él? Bueno, chao. No, nada importante. ¿Ruján? ¿Te quedaste mal por lo de mi mamá? ¿Qué te pasa? No, no, nada. ¿Pero qué te pasa? Contame. Nada, no recuerdo. Dale, decí. ¡Ay, no entendés que nada! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Estranías a Maritza? Sí. Sí, un montón. Marco, vos estás re enamorado de ella, ¿no? Marco, me lo podés contar. Soy tu amiga. Bueno, sí. Sí, aunque yo sé que... que ella es mi amor imposible porque nunca se fijaría en alguien como yo. Ni ella ni nadie. No es así. Sí, es así. ¿Pensaste en decírselo? Marco, tu número, espero, me duele pensarte. No, 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 no. I lo que quiero. Te escucho y no puedo hablarte. Otra noche triste te cuelgo y me pierdo Otra noche oscura, me muero en el sueño Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te sentiría inmortal Llega la noche, repito el llamado en secreto Hola, ¿quién habla tu voz? Mi miedo de nuevo Dulce nena linda, te cuelgo y me pierdo Soy el más idiota, me quedo en silencio Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal, te sentiría inmortal 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 Te quedó re suave el pelo, ¿viste? Sí, por cierto me quedó... Sí Me quedó lindo, me quedó el pavestito Ah, ¿viste cómo te miraron? Las excepciones te quedan brutales Me muero por ver la cara de Nico cuando me vea Estamos re cerca de boliche, ¿por qué no pasamos? ¿Seguro que está ahí? No, no, mira si está Tatiana Ay, no va a estar Bueno, y si está ahí decimos que pasamos porque queríamos ver las reformas Dale No te vas a quedar con la intriga hasta el lunes Luna, por favor, es too much Me muero de ganas de verlo, pero no sé Bueno, mirá, pasamos Y si está Tatiana, nos vamos, ¿vale? No, está bien, dale, dale Bueno, muchachos, por ahora es suficiente ¿Quién ir a comer? Una hora, vuelvan ¿Ah? Ok, descansen Hola 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 Luna, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Cómo que te pasó? Nico, por favor, no seas antiguo, le queda re bien Sí ¿Y qué hacen por acá? Nada, le preguntamos a los obreros que recién salieron, viste Si estabas acá y nos dijo que sí, que estabas acá Y bueno, nos mandamos Sí, es que dejé a Tatiana en la casa Y bueno, me vine, es que tenía que controlar a los empleados Claro Bueno, buenísimo, se puede quedar Luna, ¿te podés quedar? No, yo no quiero molestar No molestás, al contrario Yo quiero que te quedes Bueno, está bien ¿Vos qué vas a hacer? Bueno, por mí no se preocupen Si yo primero tengo que ubicar a Gui Y después tengo que ir a una comida Horrible y re aburrida Bueno, chau chicos, chau Que se divierta ¿Qué, no te gusta mi pelo? Sí, lo que pasa es que me tengo acostumbrada al cambio ¿Y por qué te hiciste esto? Porque quería tener el pelo largo como Tatiana ¿Qué estás diciendo? No te tenés que parecer a Tatiana Ni a ella, ni a nadie Yo te quiero como sos Y si fuese pelada, también me gustaría Que se os asusten La 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 Y vale la pena, amigo mío, existiré. Pablo, ¿por qué a todos me lo saben? No sé. Che, ¿no les duele cuando arman esas montañas de gente, uno arriba de otro? No, así lo hacen con cariño. Bueno, voy a buscar algo para picar. Está bien. Pablo, ¿de dónde la sacaste? Es un bombonazo. Conseguimos igual para mí, por favor, una amiga. ¿Qué decías? No es una amiga nada más. ¿Viste cómo te hace? ¿Viste que le mandó la colita para arriba? ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Escuchame, cuando termine el partido, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer vivir con ustedes? No, no, te tenés que quedar con esta mina. Es espectacular, Pablo. Quedate, por favor. Esta mina es tuya. Hácelo por nosotros, por favor. Hola. Papá, ¿qué haces? Bien, bien. Sí. Ah. Está bien, ¿no? Está, listo. Chau. ¿Qué dijo? Ay, que hay una reunión en casa con unos políticos hasta cualquier hora y que si no vuelva, que no hay drama. Milagro. Milagro, Ezequiel. Milagro. ¿Qué pasa? ¿Terminó el partido? Sí, sí, sí. Está aburridísimo, la verdad. Me voy a tu casa, Tommy, Eva. ¿Qué? No, no, no. En casa vinieron unos pibes de Mendoza. No, está todo lleno. No, no podés venir. Está todo ocupado en el lugar para vos. Sorry. ¿Querés quedarte acá, Pablo? Perdón. Perdón, eh. A ver. Ah, mensaje. Ah, mira. Mira, ahorita me llama el doctor. Ay, lamentablemente no me voy a poder quedar. Tengo una cena familiar en la casa de Mía. Viste, no le puedo fallar. Dale, Mati, por favor. Te lo pido como un favor especial de prima, nada más. Odio que me presentes chicas. Es un embolo. Bueno, no importa, escúchame. Si no te gusta, te vas al toque, ¿sí? Solamente quiero que la conozcas, nada más. ¿Qué haces acá? Me dijiste que no ibas a venir. Sí, bueno, ya sé, pero justo cayó mi primo Matías y quería que conozca el boliche. Luna, ¿qué haces acá? Vine a estudiar. Sí, pero yo ya me voy igual. ¿No te vas a ir justo ahora que llegué yo? Uy, ché, está quedando desparejo esto. No te preocupes, Marcos. Cuando le demos la segunda mano va a quedar bien. ¿Sorpresa? Marcos, te pedí que no invitaras tanta gente a casa. No, igual, señora, es un segundito. Me voy enseguida, hablo ahí. Disculpa a la mamá, no está bien. No, no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Estamos pintando. Bien. Bueno, es un segundito. No sabía que estabas acá. Sí, yo la invité para que safe de Blas. Ajá, sí. Bueno, te tengo que pedir un favor importante. ¿Querés que me vaya? No, 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 está bien. Confío en ti. Necesito que te infiltres en la logia. Che, re simpáticos tus amigos. ¿Vos estás bien? Sí. ¿No te gusta la idea de quedarte? No, no es eso. Lo que pasa es que, bueno, no te conozco y no me gusta quedarme en un lugar donde no conozco a nadie. Nada más. Te entiendo. Son muy tiernos. No, pero en serio, no nos conocemos. ¿Y de dónde está escrito que tiene que pasar un tiempo para que uno se quede a dormir en la casa de otra persona? ¿Eh? ¿Querés una cerveza? Ah, sí, gracias. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de algo? No, ¿de qué? No sé. A lo mejor tenés miedo de que te viole. Tiene un chiste. ¿Te gusta la música lenta? Por eso, para vencer a la logia, necesitamos tener a alguien infiltrado. ¿Me entiendes? Y yo creo que eres perfecto para acercarte al tipo de este, Rodrigo, porque nadie va a sospechar de ti. Bueno, pero a mí en el colegio nadie me da da bola. ¿Por qué este chaboncí? Porque tu hermano estaba en la logia. Tenemos un punto a favor. ¿Y si le pedimos ayuda a Santiago? No, a Santiago no. Todavía no termino de confiar en ese tipo. ¿Por qué? Yo es en el único que confío. Bueno, yo no. Bueno, supongamos que me hago amigo de Rodrigo. ¿Después qué? Hay que sacar información. No, ¿y si se avivan? Ya te dije, es algo riesgoso. Perdóname, Manuel, pero no puedo, me da miedo. Ok. Está bien, no te preocupes, de verdad. Está todo bien. Me quedaría a pintar con ustedes, pero tengo que salir con Julieta. Tenemos una comida. Nos vemos. Suerte. ¿De verdad tenés tanto miedo? No, no es miedo. ¿Qué es entonces? Yo no lo puedo enterrar a Manuel. Yo hago todo mal, soy un imbécil, todo me sale mal. Marcos, Marcos, eso no es verdad. Yo sé muy bien cómo soy. No entiendo, Joaquín. ¿Para qué me hiciste venir acá? Es que me excitan los lugares así, peligrosos y prohibidos. ¿A vos no? No, me da mucho miedo. Bueno, más excitante todavía. ¿Qué te pasa? No, nada. Estoy un poco nerviosa. Y aparte me quedé mal por Vico. Vamos a buscarla de estar por ahí. Olvidate de Vico. Vico debe estar durmiendo. ¿Y si viene mi papá? ¿Vos no me dijiste que tu papá se había ido a jugar al póker con unos amigos? Bueno, sí, pero puede venir igual. Basta, Pilar. Tenés todos los problemas vos. Si no tenés miedo, tenés dudas. ¿Eh? Necesitás buscar ayuda en alguna parte. ¿Vos decís que tengo que ir a un psicólogo? No, yo digo que tendrías que buscarte una ayudita como tomarte unas pastillitas de estas y te podés jugar un poco más. Chico Paz, en Mercedes. Te presento a los chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, linda. No te conozco. Hola. Sí, la conozco. Eres la fotógrafa que estaba el otro día en el colegio, ¿no? Sí. Pero siéntense, les voy a explicar. Sí, dale. Te cuento. Mercedes y yo estamos un poquito preocupados porque Miano la quiere conocer. Por eso se nos ocurrió lo de Mechu, la fotógrafa. Nos pareció una buena manera de que la vaya conociendo de a poco. Ay, Franco, cuando me ha sentido... No, no, no. ¿Qué pasa? Por favor, no te preocupes. Le vamos a dar tiempo. ¿Tiempo? No tenemos tiempo. ¿Por qué? Me llamó, me preguntó la dirección del restaurante. Yo le dije que te llamara a ti. Yo no sabía dónde era. Sí, bueno, pero acá no llamó, no va a venir. No, 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 pero no quiero que me vea. Yo mejor me voy. No, 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 mejor me voy. Sí, mi amor. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están, mamá? Hola. ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? En mi casa. Vengo a sumarme para ir a la comida, por favor. ¿Algún problema? No. No, no, no puedo. Ah, ok. Qué lindo. Bueno, espero no haber llegado tarde, ¿sí? Y en cualquier momentito está por llegar Guido, papi, ¿eh? ¿Guido? Sí, Guido, si vos podés invitar a cualquiera, yo pude invitar a un gran amigo. Perdón, perdón. Julieta no es cualquiera, es la novia de Manuela, así que no dejáte de otra manera, ¿sí? Sí, tal para cual. Ay, qué tal, querida. Ay, hola. Bueno, me voy a preparar por favor. Sí, sí, sí. Ah, tal vez. Escuchame una cosa, mía no se puede cruzar con Mercedes. Sí, ya sé que no se puede cruzar. Estoy pensando, estoy pensando. Bueno, pensar rápido. No, mi amor, te quiero hablar urgente, mi vida. Esperame. ¿Y toda esta histeria por qué? Bueno, te voy a buscar un vasito de agua, ¿querés? No, no. No, pero, ¿qué haces? Bueno, yo te la pago. Bueno, no es por la plata. Es re difícil conseguirla. Perdóname, perdóname. No, está bien, perdóname vos a mí. Pasa que me pone loco, ¿entendés? Que no quieras aceptar algo que te pueda llegar a ayudar. Bueno, no quiero engancharme en esa. Ya sé todo lo que tengo que saber y no me gusta. Me imagino, ¿sabés? Pero, dale, la droga es un camino de vida. No te enganches. Ya lo sé todo eso. No quiero depender de eso para estar bien. Bueno, pero por lo menos probarla, nada más. ¿Para qué? ¿Para después robarle quita a mi viejo para ir a comprar droga? ¿O para ponerme paranoica cuando vea un policía? No repitas lo que dice tu viejo como un lorito. ¿O a quién me dijiste que ibas a dejar de tomar eso? Pero yo lo tomo porque me hace bien, nada más. Me pone bien hacer eso. Aparte, no es que voy a ir a robar. Yo sé cómo ganarme la plata, ¿entendés? Solamente... ¿Vos te creés que yo soy un dependiente? Yo cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. Es así. ¿Estás seguro? Obvio. ¿Qué te creés que cuando no tengo... Tomo una botella de vodka para zafar? No seas tonta. Probalo, te va a hacer bien. Todo el mundo lo hace. Así dejá de ser la anita de mamá y papá. ¿Eso te parezco? Me parecés una mina increíble. Solamente tenés que dar uno o dos pasitos más para ser más grande. Nada más. ¿Hija? Sí, pa. Acá estoy. ¿Qué era eso tan urgente que me tenías que decir? Bueno, mira, hija. En la vida hay pasos que uno tiene que pensar mucho antes de darlos. Papá. Sí. Papá. Siempre empiezas igual, pero nunca vas al punto. ¿Qué pasa? Bien, bien. Estuve pensando en Mercedes. Ah, qué raro. Por lo que me tenés abandonada, yo diría que pensás siempre en Mercedes. ¿Ves? Estás resentida. Es lo que yo pensaba. Estás resentida. Tenías razón. No, 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 papá. No estoy resentida. Es más... Recapacité. ¿Cómo? Sí, recapacité. Le voy a dar una oportunidad. ¿En serio? Sí, papá. Se lo merece. Al fin y al cabo la elegiste vos. Mi amor. Seguro que es una gran mujer. Por eso vine a conocer tu nueva mascota. ¿Ves? ¿Ves que no recapacitaste nada? ¿Cuándo vas a entender que Mercedes no es tu enemiga, hija? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? No, no, no estoy nervioso. No estoy nervioso. Lo que... Vos no me entendés. Yo quiero encontrar el mejor momento para que vos conozcas a Mercedes. Bueno, ok. ¿Ya llegó? No, 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 no. No llegó. No llegó. Y creo que este no es el mejor momento. ¿Por qué? No sé, están tus amigos. No vas a tener tiempo en charlar con ellas. Papá, papá, papá. Te conozco, ¿sí? Vale. Sí. ¿Qué pasa? ¿A mí? Sí, ¿qué te pasa? Pasa, mi amor, acá están tus compañeros, ¿eh? Sí. Este sería el Itway. Estamos todas, ¿eh? Y Mía, porque me citó acá. Está hablando con el padre. Sí. ¿Pasó algo? Sí, pero no es grave. Yo te explico. En realidad, yo acá no estoy. No entiendo. Mía vino a conocer a Mercedes, que es la novia del papá Franco. Ajá. Entiendo. Claro. Pero no es el momento adecuado. No entiendo. Nene, no tenés que entender. Decí todo que sí, punto. Entiendo. Ok. Tienen que sacar a Mía de la casa ahora mismo. Yo me ocupo. Vamos a organizar una salida. Las cuatro, tú, Mía, Julieta y yo. ¿Entiendes? No entiendo. Ay, señor Dunoflo, estaba esperando. Victoria, ¿qué hace acá esta hora? Estoy asustada, estoy asustada. Estaba leyendo en la sala de profesores. ¿Sí? Y de repente escuché un ruido en su despacho. Ah, no, deben ser los operarios que están arreglando las calles. No, no, mire la hora que es, ya se fueron. Tengo miedo que sean ladrones, señor. Espere acá. Bueno, y es que espero que después de esta larga explicación que te diga hayas entendido todo. ¿Sí? No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? No, papá, no entendí nada. Al final, ¿tu novia está o no está? No. No, no, no está. No está, no pudo venir. Te lo acabo de explicar. ¿Por qué? No me lo dijiste de entrada. Permiso, Manuel. Vamos en el planeta de los simios. ¿No te enseñan a voltear las puertas? Mía, no le hagas así. Y bueno, papá, lo menos que le puedo decir. Sí, que estás sin el muerto. ¿Qué es eso? Perdón. Quería ver si le habías dicho que se canceló la cena. Se dice comida. La comida. Le acabo de explicar. Ah, bueno. Entonces agarra tus cosas que vamos a salir los cuatro. ¿Qué cuatro? Guido, tú, mi novio y yo. Qué salida más divertida. ¿Por qué sí? No sé que es divertido. Bueno, yo los dejo así se organizan. Bueno, gracias. No se preocupen, yo la cuido, mía. Pero, ¿quién te pensás que sos para manejarme mi vida, nene? El dueño del circo y yo el monito. ¿Dónde está tu abrigo? Ah, ahí está. ¿Por qué no te lo pones y la bufandita roja que te queda tan linda también? ¿Vamos? No. No, no, no. No me lo pongo. ¡Ay, mirá qué bueno! Escalera servida. No lo puedo creer. La tercera vez que me ganás. ¿Qué tenés? ¿Superpoderes? No, superpoderes no. Buena muñeca. Mmm, parece que hay onda entre ellos, ¿eh? ¿Qué decís? Luna es simpática con todo el mundo. No quería decir que haya onda. Ay, mi amor, a veces me impresiona lo inocente que sos. Luna es la típica mosquita muerta. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque se la da de buena y de dulce para poder transarse a todos los chicos. Pero no sé esto, amigo. Vos sabrás mejor que yo. Luna no es así. Está bien que la quieras. Pero no niegues la realidad. Además, acordate cuando la conocí acá. Primero parecía que tenía onda con vos, después con Manuel, después con otro pibe que no era del colegio. Además, mirá, Matías. ¿Por qué te crees que la mira tan embobado? Para, para, no vayas tan rápido. No confía en mí. ¿Qué está pasando acá? ¿Papá? ¿A qué es eso? Yo le puedo pegar todo. No sé si es lo que va a explicar. ¡Loca! ¡Andate acá! ¿Qué parte no entendiste? Ya te dije que no pienso salir con vos. ¡Correte! No. No, ¿qué? No, ¿qué? Yo lo conozco a mi papá. Estaba a punto de colapso. Me escondí algo. Dejáme averiguar. Yo lo voy a averiguar. No, no. Tú de acá no vas a salir hasta que me prometas que vas a venir con nosotros. Nunca vi algo tan grosero, tan grosero como vos. ¡Peter! ¡Peter, papá! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme, Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, Peter! Chicos, les pido mil disculpas. La verdad que no sé. Perdón. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches. Chao. Disculpen, yo tengo que ir para arriba, ¿eh? Tengo que irlo, amor. Me parece una novelita. Ay, nene, no seas imbécil. No entiendo. Por favor, Manuel, abríme. ¿Y si no quiero abrir, qué? ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Te odio, Manuel! ¡Sos un inmigrante azteca! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No, no! No, no, no. ¿Qué hacía tu papá? ¿Vivía de las mujeres? ¡Estafador! ¿Qué, me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Estafador! 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 Soy Peter. Tengo a avisarles que el señor Franco se tuvo que retirar. Nunca odié tanto a una persona como te odio a vos, Manuel. Yo siento exactamente lo mismo. De esto se va a enterar todo mi papá. ¡Todo! ¡Abrí! No hice nada más para no pegarte. Me hubiese pegado. Preferiría el dolor de una cachetada y no el asco que sientas. ¡No lo siento ahora! Chicos, ¿qué pasa que no abren? Ay, esa debe ser mi tía que me vino a buscar con un remis. Bueno, nos vemos. Te acompaño. No te molestes. La acompaño yo. Claro, déjalo. Así me seguís ayudando a guardar las cosas. Vamos, dale. ¿Me das tu teléfono? Yo nunca estoy en mi casa. Estoy toda la semana en el colegio. Bueno, dame el del colegio. No, no puedo. Bueno, ¿y cómo hago para volverte a ver? O sea, la pasé muy bien con vos. Bueno, yo averiguo tu teléfono y te llamo. No, te lo doy ahora. No tengo para anotar. Disculpame, pero mi tía me va a matar. Chau. Ay, me hace tan bien tenerla cerca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero no sé qué dice el tígne. ¿Qué dice? Ay, sí, se escuchó. ¿Se escuchó? Algo que dijiste. Es fácil herirnos por cualquier costado que soñe a despiertos. La comida que se me sale. Acabamos de hablar del tema. Bueno, perfecto. Entonces agarra tus cosas que vamos a salir los cuatro. ¿Qué cuatro? Guido, tú. ¿Qué pasa? La araña y yo. Yo pienso que no eres una nanita. Pienso que eres una superficial y una tonta. Eso eres. ¿Siempre besas a las niñas tontas? Me quedé con una duda. ¿Por qué me besaste, Manuel? ¿Qué pasa, Pablo? Pablo, hablemos, por favor. Pablo, por favor. Yo soy... Soy virgen.